Tras el rumor sobre el incremento a la tarifa del transporte público en Durango, este martes el secretario general de gobierno Héctor Vela Valenzuela aclaró que es falso, pues aún no han sesionado el Consejo Consultivo del Transporte. No, no, no hay ninguna intención en este momento, no ha sesionado el Consejo Consultivo del Transporte y en esa consideración yo desconozco por qué haya salido ese rumor. Nosotros, ninguna de las centrales sindicales que ofrecen el transporte público nos han emplazado a un posible incremento. ¿Pero eso podrá analizarse el próximo año? Sí, por supuesto que se analiza, pero yo estoy cierto que para el próximo año no hay aumentos. Finalmente, Vela Valenzuela agregó que se está analizando mantener la tarifa especial para estudiantes durante esta temporada vacacional, tal y como lo planteó la Federación de Estudiantes Universitarios ayer. El tema de los estudiantes lo estamos platicando, si nosotros queremos que ellos son estudiantes, estén en la escuela o no estén en la escuela, es una circunstancia que estamos platicando para que sean respetados estas prestaciones que tienen los jóvenes estudiantes, es decir, sí necesitamos que se respete también en periodo vacacional. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.